¡Suscríbete! A ver, yo no sigo mucho, no voy a ser hipócrita de decir que lo estoy viendo todo el día porque no lo veo casi nunca, pero sí que es verdad que en Twitter veo algunos de sus tuits y ha sacado uno muy interesante donde se ve que el Atlético de Madrid ha sustituido a Griezmann, lo ha sacado en la segunda parte, siempre en el minuto 63. Ya hace unos días que alertábamos de que había noticias que decía que el Atlético de Madrid no quería pagarle al Barça los 40 millones de euros por el jugador al final de esta temporada y para no tener que pagarlos, para quedar liberados, Antoine Griezmann tenía que jugar una serie de minutos, o sea, hay una serie de minutos que tiene que jugar para pagarle al Barça y parecería que el Atlético de Madrid está jugando con las matemáticas para intentar poder esquivar en lo posible esta cláusula, que es una cláusula de 40 millones, que a ver, si lo piensas, hoy en día, tal y como está el mercado de fichajes, 40 millones por Griezmann no es un pastizal raro, no sería tipo, oh, qué locura, estamos tirando a casa por la ventana, menos cuando lo vendiste por 120, más 15 que te dieron por la negociación encubierta que se destapó para no ir a juicio, 135, lo repescas por 40, evidentemente la ganancia es totalmente neta para el Atlético de Madrid, pero por lo que sea el Atlético de Madrid tiene problemas también económicos, como todos los clubes, y por culpa de la pandemia, y evidentemente ahora el Atlético tiene dudas de si quiere o no fichar o comprar a Antoine Griezmann, lo cual sería un problema para el Barça porque dejaría de ingresar 40 millones y tendría que recuperar, supongo, al jugador con el salario que tiene, que es altísimo, etcétera, otra de las mochilas, otra de las piedras de la mochila de la herencia de Bartomeu, para todos aquellos que ya quieren exculpar a Bartomeu y echarle la culpa a Laporta, si el año que viene tuviéramos que repescar a Griezmann con su salario, creando un problema nuevamente de masa salarial en el Barça, etcétera, 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 y de dejar de ingresar esos 40 millones, claro, eso es culpa de Laporta, la situación a la que nos veríamos abocados por culpa de recuperar al Principito, pues no, eso seguiría siendo culpa del señor Bartomeu que regalaba el dinero del Barça como si lo regalaran, o sea, como si a él se lo hubiesen regalado, ¿no? Y este es el gran problema que seguimos teniendo en Can Barça y que tendremos durante muchos años porque el daño que le hizo Bartomeu a la institución no se resuelve con uno ni con dos. De hecho, más de la mitad, o por lo menos la mitad del mandato del señor Laporta se verá afectado directamente por decisiones que tomó en su momento Bartomeu. Y Laporta va a tener que hacer su proyecto deportivo y su proyecto de presidencia lastrado por una herencia que ningún otro presidente anteriormente había recibido con tantas piedras en la mochila. O sea, es que es de terror lo que se está teniendo que arreglar en esta junta directiva y en este mandato del presidente actual del Barça y hay que tenerlo muy presente. Es verdad que se le tiene que poder criticar a Laporta, por supuesto, y aquí se le va a criticar, pero también hay que tener en cuenta la herencia que ha recibido, que no es una herencia pequeña, que es posiblemente una de las herencias más graves que nunca ha recibido un presidente del Barça en su historia como institución. O sea, convirtiendo potencialmente a Bartomeu en el peor presidente de la historia. O sea, algo que parecía que nadie le podía quitar a Gaspar, algo que yo pensé que nunca vería, que Gaspar le quitarían el título a peor presidente de la historia. Resulta que ha venido un tío y lo ha conseguido. O sea, es que es brutal. Lo ha conseguido. Y como esto es cíclico, el Barça tendría que poner remedio para que no vuelva a suponer, porque dicen que la historia se repite, se repite otro Bartomeu y, señores, se acaba el Barça. Esto no se aguanta. O sea, si vuelve otro tío como el señor Bartomeu, se acaba el Barça. Bueno, Antoine Griezmann, entonces, ¿está jugando o no el Cholo con los minutos? ¿Tiene orden de la junta directiva de no hacer jugar a Griezmann de salida para que no acumule minutos? Y están jugando con la matemática haciéndole salir en el minuto 63. Podría ser, porque es muy sintomático el hecho de que esté saliendo justo en un momento muy determinado en todos los partidos. Como que un poco se le ve el plumero. La ventaja que podemos tener en el Barça o no es que si Antoine Griezmann acaba siendo el jugador que resuelve los partidos y el Atlético de Madrid ve que le conviene tenerlo más minutos en el campo porque el Cholo ve que es el jugador que les puede permitir aspirar a la Liga o a no quedar descolgado en zona Champions o lo que sea, al final lo acabarán usando. Y recordar también que el calendario de aquí hasta el Mundial en diciembre es de terror. De terror en el sentido de que se juega cada tres partidos. Esto significa que todos los equipos, todos, absolutamente todos, van a tener que hacer rotaciones. Y esto va a implicar que haya jugadores que en principio parecía que iban a jugar menos, acabarán jugando más. Porque si no vas a torturar a los titulares y no vas a llegar bien para diciembre y menos para después del Mundial. Porque imaginaros, los jugadores, muchos en equipos como el Barça, el Atlético de Madrid, tendrán Mundial. Con lo cual el desgaste del Mundial será terrorífico también. Volverán a sus clubes y van a tener que tener jugadores que les den descanso. Que les permitan recuperarse del esfuerzo físico y mental que supone el cambio. Jugar, en el caso del Barça Atlético de Madrid, Real Madrid y estos grandes equipos, jugar su Liga, su Copa del Rey y la Champions. Corte para el Mundial. Tensión y presión por el Mundial. Según qué equipos llegarán lejos, estos jugadores, más presión y más tensión en las piernas. Porque si hay equipos que caen en la fase de grupos, bueno, pues volverán a casa y estos jugadores podrán descansar. Pero como lleguen lejos en la competición, el desgaste mental y físico será brutal. Vuelve con tu club después del Mundial, ya sea muy contento o decepcionado porque has perdido una final o en semifinales o lo que sea. O porque has ganado una final, te relajas porque vienes ya, yo soy campeón del mundo, había metido a la Bartola. Vuelve, cambia el chip y vuélvete a conectar a una competición que hace un mes que no juegas o a tres, que son la Copa del Rey, la Liga y la Champions. Claro, esto es un problema. Esto implica que los clubes este año sí o sí van a tener que ser muy quirúrgicos en cómo gestionan los minutos de los jugadores. Especialmente de los más valiosos y titulares. Y si un tan Griezmann ahora no es titular indiscutible porque hay otros jugadores que el Cholo considera que son mejores, a estos jugadores es justamente a los que hay que dar descanso y quién mejor para sustituirles en la delantera que el propio Griezmann. Por lo tanto, si hacemos un poquito de cábala numérica, podríamos intuir que el Cholo puede hacer el ejercicio matemático ahora, pero ¿podrá mantener este ejercicio matemático durante todos los partidos de aquí hasta diciembre? Esta es la única esperanza a la que nos podemos agarrar en Can Barça para que Griezmann cumpla el ratio de minutos y el Atlético de Madrid se vea por contrato totalmente obligado a comprar al principito. Porque, repito, para el Barça recuperar a Griezmann sería un problema mayúsculo. No solo porque la delantera ya está totalmente colapsada de jugadores y no podemos absorber a otro delantero porque sería para que no jugara, sino porque, excepto que deslumbre a Xavi, excepto que te pase teóricamente como un Pjanic, que no me lo quedo y luego no juega. Tendríamos un problema con el tema de Griezmann porque ya tenemos una delantera muy configurada y al gusto de Xavi. O sea, Griezmann al final sería nuevamente la llegada de un jugador que sería una imposición. No una petición. Y ya sabemos cómo se las gastan los entrenadores cuando les imponen jugadores que ellos no han pedido. Si no, veamos lo que hacía Valverde, Setién, Koeman. Cuando ellos no los piden y están ahí, suele haber castigo indirecto. Bueno, o penalización, ¿no? Llamémosle castigo porque quizás no es un castigo porque, claro, cuando no tienes hueco, no tienes hueco. O sea, es que, claro, si tienes ya seis tíos para la delantera y te traen un séptimo de buen nivel, supuestamente como Griezmann, pero tú ya tienes a los seis que querías, ¿dónde coño metes a Griezmann? Así que, bueno, veremos a ver qué pasa con cómo se desarrolla. Es muy pronto todavía para decir o para acabar de concluir. Es cierto lo que dice Mr. Chip. Al minuto 63 es cuando entra Griezmann en los tres partidos de liga. Podría indicar, podría ser una de las tesis, que el Atlético de Madrid está intentando esquivar la cláusula automática de compra, pero yo esperaría un poco más para ver si realmente el Atlético de Madrid juguetea con los números porque con tres partidos, si bien es muy casual que cada partido en el 63 aparezca Griezmann a escena, lo que indica casi casi una matemática exacta, veremos con los próximos partidos si el Cholo sigue haciendo esto o por criterios deportivos, a pesar de que desde arriba le digan algo, igual él tiene hipotesta para decir, pues no, pues lo voy a poner porque lo necesito y me da igual si incumplimos esto porque igual hasta al Cholo le interesa tener a Griezmann en el equipo. Como entrenador sabemos que al Cholo le gusta mucho Griezmann y quizá dice, hostia, pues señores del Atlético o dirigentes, hagan ustedes el esfuerzo y nos quedamos con Griezmann que es un jugador que a mí me sirve. Bueno señores, esta es la última novedad con el caso Antoine Griezmann. Veremos a ver qué pasa y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spydercula. Hasta la próxima.